Ah, wow, eh, service and wine, stop it only one time, yeah Prendelo, fumo marihuana con los frenes, prendelo 24-7 arrebatado, prendelo No le tenga miedo a la polis, prendelo Otra vez a Gendiao, prendelo Fumo marihuana con los frenes, prendelo 24-7 arrebatado, prendelo No le tenga miedo a la polis, prendelo Otra vez a Gendiao Fumo marihuana, mira, no cambiaré Ella me relaja y me quita el estrés Arrebatado, así es como es Y no la voy a dejar, ah, wow Con la mirada pesada Un policía me la tiene cortada Ey, yo con mi mente elevada ¿Por qué me arrestas si yo no le echo nada? Prendelo, fumo marihuana con los frenes, prendelo 24-7 arrebatado, prendelo No le tenga miedo a la polis, prendelo Otra vez a Gendiao, prendelo Fumo marihuana con los frenes, prendelo 24-7 arrebatado, prendelo No le tenga miedo a la polis, prendelo Otra vez a Gendiao Bien arrebatado con tus hebillas, ven las playas Mientras mala fuma, mala nota te estalla Cero mala vibra, mucha marihuana Enrola, prende y pasa, vamos a meterle más fire Straight to Cali, la prendemos en el party Con el humo de la ganja, ella mueve su party Oficial no dispare, que yo no le echo nada Con el humo de la ganja, yo me voy a elevar Prende y pasa, vamos a fumar en mi casa Prende y pasa, vamos a arrebatarlo en tu casa Si tienes un poco de cince milla, préndela en el área Yo tengo un poco de cince milla, la prendo en el área Tú tienes un poco de cince milla Prendelo, fumo marihuana con los frenes, prendelo 24-7 arrebatado, prendelo No le tenga miedo a la polis, prendelo Otra vez a Gendiao Prendelo, fumo marihuana con los frenes, prendelo 24-7 arrebatado, prendelo No le tenga miedo a la polis, prendelo Otra vez a Gendiao Raga, mufin' and we Prende y se viene, aprendelo aquí No mata who you are, no mata what you see Witha, witha, straight to California Raga, mufin' and we Se concentre, la familia, la mía, filia Raga, agua, agua, yo ya me I'm gonna go kick down once again But only one time Smoke heat, everyday, everyday B